De hecho estamos esperando la resolución del escrito que ya metimos, claro que sí estamos esperando y pues se nos autorice este año, ya que el año pasado pues no tuvimos la oportunidad de participar y esperamos si este año pues sí podamos ser tomados en cuenta y pues más que nada también mencionar que hay varios comerciantes que en la calle de la de Juárez están esperando que se les permita de igual manera ya que años pasados pues les están tapando sus entradas, llegan, se instalan fuera, les tapan y pues pierden el día prácticamente, les tapan todo su negocio, no les permiten salir y es ahí donde seguimos siendo afectados. De igual manera pues el comercio local, formal, de hecho de igual manera pues entendemos que realmente viene comercio informal a instalarse, a trabajar, están en todo su derecho pero pues que también se nos permita y que no se nos afecte. Ahorita estamos solicitando 10 permisos, sí, ahorita son 10 los que han pedido, ahorita se están acercando más comerciantes y bueno pues más que nada estamos esperando la respuesta y cómo reacciona realmente o cómo va a reaccionar en esta situación más que nada la comisión ya que pues hemos tenido ahí un problemita con ellos en cuanto a la negación de los permisos y esperemos y tengamos buenas noticias. No nos dan argumentos, no hay argumentos, no hay argumentos, simplemente no hay y pues bueno hemos estado tolerando estas situaciones pero esperemos y ya en esta situación, ya en este evento que a todos nos conviene y a todos nos beneficia, podemos ser más que nada tomados en cuenta porque realmente vemos que no hay piso parejo. Pues sí, realmente yo no veo, al menos en mi gremio yo no veo el apoyo como tal lo merecemos como comerciantes formales, como comerciantes instalados que estamos nosotros ahora sí que soportando las buenas, las malas y las peores.